El corazón de Jesús es fuente de amor y misericordia para todos nosotros. ¿Qué nos dice este corazón? Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo los aliviaré. Pidan y se les dará. Jesús también dice, allí donde esté tu tesoro está tu corazón. El tesoro de Jesús eres tú, por eso su corazón está aquí, latiendo siempre en su presencia eucarística. ¿Quieres conocer este corazón? No tengáis miedo de mirarlo a Él. Por eso te invitamos a la velada eucarística que realizaremos el próximo 16 de noviembre para que conectes tu mirada con Él. 12 horas seguidas a partir de las 6 de la tarde, hora de Colombia. Conéctate a través de nuestras redes sociales. Os aseguro también que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra, para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!